En primer lugar, que me parece algo absolutamente artificial, porque lo primero que tengo que deciros es que muy al principio, antes de empezar a desarrollar este proyecto, hace ya aproximadamente ocho meses o algo así, tuvimos una conversación con todos los grupos de la oposición y todos dijeron que les parecía un proyecto maravilloso y que estaban interesadísimos. Desde un primer momento se les dijo que la radio no es una radio del equipo municipal que está en el Gobierno, sino que es una radio de todo el Ayuntamiento, es decir, de todos. Estaban todos encantados. Yo ahí no puedo decir más que, bueno, a veces estamos tan acostumbrados a utilizar la confrontación que aunque no tenga ningún sentido, pues se sigue utilizando porque parece ser que en política no somos capaces de hablar de colaboración y estamos siempre intentando buscar algo que nos separa, cuando lo que hay que buscar es algo que nos une. Yo ahí sí quiero decir, y me parece que es importante que sepáis, porque aunque lo hemos dicho, hay que insistir mucho, que esta es una radio que creó el gran alcalde, el primer gran alcalde después de la democracia, el señor Teno Galván, pero que quien la desarrolló muchísimo fue el alcalde del Partido Popular, el señor Álvaro de Manzano, y que precisamente fue el señor Álvaro de Manzano el que dijo que la radio era necesaria en la ciudad porque era un hilo de comunicación y puso como ejemplo lo que sucedía en la ciudad de Los Ángeles. Yo creo que la radio es buena como comunicación, pero el objetivo por el que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto que ya existía, pero que no emitía.